Bueno, estamos compitiendo en un circuito internacional, el A1P, un circuito nuevo que se creó hace 3 años más o menos. Vine a este campus para aumentar mi capacidad, para poder desarrollarme mejor dentro de la pista. Hay momentos en los cuales muchas veces sucede que la cabeza no funciona y hay que resolver y las herramientas no las teníamos. Y hoy por hoy, dentro de poco, y trabajando de acá a la hora más, vamos a aprovechar esas oportunidades que Mari nos está dando y vamos a disfrutar mucho más adentro de la cancha. Muy difícil, muy difícil. Eso es uno de los temas de los cuales hablábamos estos días. Es complejo porque no es que a veces jugamos acá a 10 kilómetros, jugamos de acá a 10.000 kilómetros, fuera de casa, en otros continentes. Y esa presión y esas ganas y todo el trabajo que vino detrás, a veces pesa. Entonces resolver eso y estar tranquilos es lo ideal. Sí, tal cual, entrenar en pareja, hacer esto en pareja sería lo lógico, lo ideal. Lo vamos a implementar a partir de ahora. Yo estoy muy feliz ahora trabajando con Mari. La verdad me está dando una oportunidad muy linda y la estamos aprovechando al máximo. Bueno, creo que después de la pandemia fue el deporte que más explotó. Fue el primer deporte que se habilitó. Toda la gente jugaba al fútbol, al rugby, a cualquier deporte, jugaba al pádel. Y esa gente que poco a poco se fue metiendo se quedó de acá. Bueno, hay mucho crecimiento, las pistas cambiaron, ya no son más de paredes, ahora son de vidrio y césped. Hay canchas en todos lados, es la revolución y bueno, más en las redes sociales, está explotando por todos lados. Creo que es el deporte del futuro. Siempre digo lo mismo, que puede jugar una persona de 60 años, 70 años, una persona de 10 años, se van a divertir igual porque no exige una condición física. Te puede divertir igual, vos, tu hijo, tu nieto, tu primo puede jugar igual, de la misma manera, se pueden divertir. Entonces, que se animen a probar el deporte, que es muy sano, es muy lindo y se van a divertir muchísimo. Para los profesionales, a los que quieren llegar allí, ¿cuál es la otra recomendación? El sacrificio. ¿Estado físico? El sacrificio, sacrificio, si lo quieren hacer, que sacrificen, que todo tiene su recompensa. Yo soy un chico de Hurling, que me crié allá. Con mi familia tenemos un club hace más de 20 años y bueno, de abajo arrancamos. Y hoy estamos acá, gracias al esfuerzo y al sacrificio de seguir luchando. ¿Objetivo para el 23? Bueno, intentar quedar número uno del circuito. Vamos a hacer lo posible este año y bueno, vamos a luchar lo más alto. ¿Qué te falta para llegar al 1? Bueno, son detalles, esto es una de las cosas que hablábamos. Tener esto es un plus, sabemos que vamos a sacar mucha ventaja y vamos a hacerlo mejor.